bueno amigos hoy les quiero hablar un poco sobre la hibridización de las semillas en algunas ocasiones cuando una flor se poliniza de otra en este caso un chile se poliniza de otro chile nos da un chile a veces diferente entonces este chile venía en las semillas del chile piquín y me salió completamente diferente entonces yo le echo la culpa al polen de otra planta y fue la única de unas 50 plantas de chile piquín que me nacieron entonces este aquí tengo esta salvacar este es chile campana y este es chile el bueno mulata bueno mulata es negro y crece hacia abajo entonces este es mi jardín de bien adelante voy a poner mi mi grupo en youtube que se va a llamar este el jardín de rufino con doble f si son mis san miguelitos casi la mayoría de estas plantas que están aquí las he salvado de que las han tirado y les doy su segunda oportunidad y crecen muy bonitas entonces aquí tengo mi chilar aquí tenemos muchos chiles aquí está el es carolina ríper si los miran es carolina ríper este es habanero entonces ahí es donde se viene el problema de la hibridización aquí adentro no tengo abejas no pronoce no las polinizan las abejas es auto polinización pero afuera sí entonces aquí este tenemos el estaba mostrando en otro vídeo pero no sé si quedó bien o no este es el chile poblano o chile ancho y este es otro chile que me regalaron que me regalaron las semillas y me dijeron que era picoso y que parecía al morrón y si es igualito al morrón la diferencia este es como ahora en el pico lo tiene chato lo tiene hundido y el poblano el poblano siempre es alargadito para hacerlos este rellenos quedan sabrosos entonces aquí tengo como ahora el chile piquín o chile de monte chichito este me parece que es el puya y aquí tengo muchas muchas variedades de chiles este es el chichito el chichito entonces este les mostraba como ahora cuando ya voy a cortar el chile jalapeño yo solamente lo jalo para arriba si se viene el chile es que ya está bueno si no todavía le falta y este lo jalo lo jalo lo jalo no todavía le falta entonces este aquí tenemos pues bastantes clases de chiles gracias a dios un amigo de méxico ángel mejía cuatepencal me mandó bastante semilla y pues le sembré todo se vino facilito el chile ya está entonces este es mi invernadero amigos aquí tengo tomates chiles papalo calabacita y les voy a mostrar al último mi orgullo que tengo todos estos hay chiles de árbol tomate roma tengo muchas clases de tomate pero esta esta se llama achuba si miran la hoja y miran donde te da el fruto es como un tomatillo pero la achuba no hay ni una flor abierta la flor es diferente y el tomatillo pues es diferente también el tomatillo al cortarlo lo reviso que ya esté llena la bolsita y ya está apretada ya está bueno entonces tengo estas matas de tomatello me crecieron pero muy bonitas y este es el milpero si miren ya hasta este ya está bien llena ya está bueno y esta es la calabaza chila cayota pero pues está muy bonita pero no más no me da flor y bueno amigos pues este es el huerto de rufino los invito a mi nuevo canal aquí en youtube y esperamos ahí verlos denle like porfa y compártanlo gracias hasta luego bye